Muy buenas chicos, yo no sé cómo en plena era digital de la información los jóvenes siguen creyendo este tipo de cosas hasta qué punto les comen la cabeza como para que cuando busquen información en línea y vean a todos los que estamos hablando sobre este tipo de estafa decidan no creernos a nosotros y seguir creyendo a estos estafadores o bueno presuntos estafadores hoy saltaba esta noticia en Granada, una red capta alumnos en Granada para una estafa online de formación y compraventa de acciones la policía investiga la trama nacional que ha llegado a un colegio de la capital y que se habría extendido a más centros el eje central es un negocio piramidal a través de una academia de formación y trading en la noticia no aparece el nombre de iMastery Academy, pero que vamos, que son ellos o si no son ellos son otros que actúan igual y tranquilos que si el nombre de iMastery Academy no aparece hoy ya aparecerá, esta gente ya está captando personas en colegios y universidades de hecho en Granada tengo amigos que tienen bares y restaurantes y me comentan que es rara la semana que no ven una presentación de trading para captar gente y esto está ocurriendo prácticamente a nivel nacional y están captando jóvenes que no saben nada de bolsa y por algún motivo llegan a creer a estos vendehumos de que ellos tienen un sistema que no conoce casi nadie y con el que puedes ganar mucho dinero desde casa si ya de por sí los que prometen que te vas a hacer rico con el trading los incluyo dentro de los vendehumos si además le añadimos que esta gente lo que ofrece es un sistema de network marketing es decir, no hacerte rico solo con el trading sino con la captación de nuevas personas para meterlas dentro del sistema ya no hablamos solo del timo del trading sino de una estafa piramidal en toda regla al final están más centrados en ganar dinero gastando gente que en el trading pero eso no es todo, esta gente además les lava la cabeza para enemistar a estos jóvenes con todo aquel que les advierta de esto o sea que ya no son solo vendehumos y presuntos estafadores sino que también tienen un comportamiento claramente sectario y el que mejor ha tratado todo esto y ha investigado a fondo ha sido Tamayo de hecho ha hecho un trabajo de investigación digno de la televisión vamos Tamayo ha recibido amenazas bastante fuertes de los líderes de Iron Mastery Academy y también de muchos de sus alumnos que tienen la cabeza totalmente comida que te has metido con una empresa que tiene millones tío, que haces? así que nada, sigue intentando hundir a Yam que dentro de poco tendrás una sorpresita de la plataforma adiós Tamayo en el artículo de hoy se habla del caso de una chica de 17 años que por cierto 17 años están captando a menores pues según el artículo la familia de esta chica dice que esta se comenzó a plantear hasta dejar el instituto para dedicarse a un proyecto muy guay que estaba enfocado en la inversión en forex y como ya tenía amigos que estaban dentro de la academia pues eso reforzaba su convicción pero fijaos en como les lavan la cabeza que esta chica ya estaba preparada para ignorar los consejos de sus profesores y de sus propios padres ya le habían advertido de que habría gente que no entendería eso que le estaban contando o que intentarían hacerla cambiar de opinión o sea aquí usan el famoso ellos y nosotros los que sabemos y los que no saben los que somos ganadores y el resto que son perdedores de hecho en la academia le decían que todo esto era legal y ojo que eso no es cierto pues la comisión nacional del mercado de valores ya ha advertido sobre iMastery Academy y lo ha incluido dentro de los chiringuitos financieros los chiringuitos financieros son estas empresas que prestan servicios de inversión sin tener autorización para ejercer esta actividad así que no vengan con cuentos de hecho no pueden legalmente ni siquiera dar formación sobre inversión también le sueltan frases motivacionales del tipo de que el éxito es para los que se salen de la zona de confort y eso es totalmente cierto hay que salir de la zona de confort pero salir de la zona de confort para coger y tirarte por un barranco por dios eso no y lo que no me explico es como tardan tanto las autoridades en tomar cartas en el asunto que están captando a menores yo es que no sé cuánto van a tardar en tomar medidas ¿dónde está el problema aquí? y ¿qué es lo que refuerza el compromiso de los estafados con este tipo de empresas? pues aquí lo que podemos apreciar es que ocurre exactamente lo mismo que cuando una persona es captada en una secta al principio esta entra con miedo, con desconfianza luego conoce a otras personas como ella comienza a formar parte de un equipo aquí comienza el lavado de cabeza hasta el punto de que quiere seguir perteneciendo a este grupo aunque para ello tenga que pagar cada mes una cuota mensual aparte de la matrícula que ya pagó, claro cuando esta persona se da cuenta de que no está ganando dinero con el trading ni lo va a ganar recurre a captar a más personas porque si capta a más personas no solo no tiene que pagar una cuota sino que encima comienza a cobrar ella y ojo que está comprobado que en el mundo de las sectas cuando las personas se dan cuenta del engaño se vuelven más fieles a la secta recuerdo que había una secta que decía que el mundo se iba a acabar pero que iba a bajar a la tierra un dios extraterrestre y se los iba a llevar a su planeta para salvarlos antes de que se acabara el mundo el líder de la secta les pidió a los integrantes que captaran a gente para que se salvaran con ellos y que ocurrió pues que no se esforzaron en captar a nadie entonces llegó el día en el que el supuesto dios extraterrestre iba a bajar a la tierra para llevarse a toda esa gente al planeta pero este dios no apareció esto era motivo suficiente como para que los integrantes abandonaran la secta y se sintieran engañados pero no ¿qué fue lo que ocurrió? a partir de ese día comenzaron a captar a más gente aumentaron su compromiso con la secta aquí entran en juego muchos sesgos psicológicos y de estos sesgos son de los que se aprovechan estas sectas comerciales así que por si algún joven dijera de caer en este vídeo y dijera de escucharlo atentamente y objetivamente lo primero la formación que te van a dar de trading en este tipo de empresas no es nada innovador la tienes totalmente gratis en internet lo segundo la bolsa no es el candy crash aquí se juega dinero de verdad y compites contra gente muy preparada el simple hecho de que te digan que no requieres experiencia para operar en los mercados y que en un mes puedes estar totalmente preparado para hacer trading es tomarte el pelo porque el mismo que te está enseñando no se gana la vida con el trading incluso dudo que tenga nociones avanzadas de inversión y por eso mismo has recurrido a montar este sistema piramidal donde si se gana dinero aunque sea quitándote el tuyo presuntamente claro tercero si no estás dentro no entres y si ya estás dentro sal y comienza a abrirte otros caminos de ingresos porque es cuestión de tiempo que la policía acabe desmantelando este sistema y espero que eso lo hagan rápido vamos espero que se pongan manos a la obra ya y cuarto suscríbete para no perderte nuestros próximos vídeos un saludo chicos suscríbete para no perderte nuestros próximos vídeos 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 suscríbete para no perderte nuestros próximos vídeos